Gracias por ver el video. 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 I'm really sorry. I'm 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 sorry. I think. y 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 ni19191919191919192019191919191919191919191919crates Hechaba 100 at all ¿Playó 1v1 o 1v1? ¡M4! No 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 no, no 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 no! ¿Qué es lo que yo? 1v1, 1v1 1v1, 1v1 Yo no me hacke No me hacke Yo no me hacke Yo estaba en el M4 En el M24 Yo estaba en el M4 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 ¿Qué es lo que yo? ¿Qué es lo que yo? ¿No estaba en el 2v2? El M4 y el M4 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 ¿Qué es lo que yo? ¡Nameme! ¡Esto es el ahi! ¡A Nevado que yo! ¡Buenen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!